Este mundo es engañoso para el pobre y para el rico Cuando se le llegue el día la muerte se le echa al pico Yo tenía a mi compadre, se la daba de dinero El día que se murió, otro vende los terneros El día que se murió, otro vende los terneros El día que se murió, otro vende los terneros Yo tenía a mi compadre, ese no tenía nada Solamente a mi comadre, el día que se murió El hombre en este mundo debe ser inteligente Debe tener dos mujeres, por ti le toca la muerte Debe tener dos mujeres, por ti le toca la muerte Debe tener dos mujeres, por ti le toca la muerte Y si pueden tener tres, pues era mucho mejor Y le quitan la dos, pues para todos da Dios Joaquín no estaba en la cama Y ya estaba agonizando Y dicen que la Joaquina con don Pablo en la cama Y dicen que la Joaquina con don Pablo en la cama Y dicen que la Joaquina con don Pablo en la cama Y dicen que la Joaquina con don Pablo en la cama